Hace 85 años que nos permitimos entrar a tu casa, a tu auto, a tu trabajo. Hace 85 años que nos permitimos estar en tu vida. Hace 85 años que crecemos juntos. Hace 85 años que estamos al aire y eso es porque vos nos elegís. LB10 es la primera de Mendoza y todos los días hacemos lo posible para que estemos en sintonía. LB10, nuestra amiga, nuestra radio. LB10, 85 años juntos en el aire. LB11. 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 Gracias.